¿Qué va a hacer con la misma metodología? El desarrollo humano también, pero bueno, hay como un tema central que la gente de recursos hídricos tiene que hacer un informe porque hay viviendas en cauces de quebradas, hay toda una situación que a partir del informe de recursos hídricos vamos a ver qué viviendas pueden estar en el lugar y cuáles no, no es cierto porque están en situación de riesgo. Así que acá ese tema está como bastante más complejo que en Volcán inclusive, así que no queremos adelantarnos con eso, miércoles o jueves vamos a estar teniendo una información para luego tener un plan. Aquí está la gendarmería, está el coronel Tavi acá, el vicegobernador que ha estado ayer a cargo todo el día, ha estado él desde la mañana, yo a la tarde y bueno los ministros, están permanentemente y estamos con todas las áreas del gobierno. Un punto de vista desde la salud, desde lo humano, estamos encima de la gente y después haremos la evaluación de daños.